I'm too lost Creo que igual la idea de Medusa en contra del Pango, en contra del Beastmaster, está bastante bien En el tema de la línea, en el juego en general, seguimos con la idea ¡Wow! Ojo a Tempest, esto es muy, 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 muy risky Vamos a ver que por ahora es la parte de abajo Sladin De nuevo haciendo la combinación con Draken, Echefen Aguantando también gracias a ese scudo de hielo Boundless stripe utilizado Draken se va a morir y Echefen en un Brasil Te lleva la primera sangre Depende mucho de los niveles, por ahí tratar de sacar algo de ventaja En la parte de Boundless, parece que Sladin está a punto de conseguir aquí No, pero una vez más el cross armor Sí, ahí está, ayudando bastante ahí Y logra aguantar, eh, cuidado, Sol Assumption utilizado Sladin hacia atrás, Echefen y... Nada, no pasa a mayores, ahí tiene que llegar el Storm Spirit, sí Está tepeando el Storm en la parte de abajo, Moon Lightning Ahora sí lo van a matar Echefen Vamos a ver, y sí, también puede estar muriendo el amigo Doster Sebas se queda sin nada de mana Utilizas el escudo de hielo, pero al final va a caer Doster a manos de Draken Double kill entonces para este Visage Yo creo que simplemente roto un Swash Buckle y Shield Crash Y lo pueden estar matando a Kotaro, y ahí está, mira, rotación de Adriano Aguanta Kotaro, un golpe más, Kotaro se va a morir Neitus Grass también utilizado, Tavo aguanta de nuevo Sebas tiene que controlar su mana, Ball Lightning también de nuevo Ahí está el amigo Adriano, tiene Swash Buckle y Shield Crash utilizado Sebas se queda sin mana, utilizando los Static Regnan, sí, se queda sin mana Después de los Static Regnan, otro más, tiene cargas en la botella Pero mira lo que hace Adriano, al final lo va a querer molestar Y mira a Sebas, ole Torito, venga para acá, Infernal Blade Ole para acá, le dice Adriano Cuidado que por la parte de todo también llega el Visage Para atrás el Tiny, avalancha el Toss y de nuevo Vamos a ver, Kildao pelea, y mira, no, lo duñó Lo agarraron mal parado a Sebas, lo van a matar rápido Tío Slavin tiene que tempear inmediatamente, pero no Taviño le dice, siente mi poder Brasil, mano, lo matan entonces Ale, tío Slavin No se acaba la acción, no, estás jugando contra el Hawk del Beastmaster Creo que ese fue el error de Tempest Igual se mete demasiado también a Adriano y le va a costar caro a este pangolés Mira hasta dónde se mete Tavo, Tavo se metió hasta rango de Tier 3 No logra matar a Draken, los familiares también ayudan con ese mini-stune Pero le cuesta la vida a dos héroes de los chicos Sebas de nuevo, cuidado con el mana Mira acá se ha quedado sin mana, pero está cerca sus compañeros Aguanta lo suficiente este lich No, un boundless strike por parte del amigo Echefeng Y ahora lo van a matar a Katju en top Es muy molesto este Triumph Protector Porque estaba constantemente regenerando la Tier 2 Atento para la contra iniciación Está Katju también cerca de nuevo Cuidado, Kingao poniendo también el escudo de hielo Y mira, llega con todo también por aquí Este pangolier Hacia atrás entonces Overgold utilizado Lo matan a Kingao de nuevo No lo puedes, no lo puedes hacer todavía Siguen peleando Y mira, lo van a matar a la Medusa Cae rapidísimo esta Medusa Cae también ese Triumph Protector Cae Sladin Y ahí están los chicos do Brasil Va y va por parte del Doom Y se va a morir Draken en la parte de mid Y ahora Sladin también Uno a uno cayendo los chicos de Tempest Esto no es bueno Cuidado Sladin Se va a morir ahora Squashbow con lo utilizado Que van a llevar kills tras kills Y de paso también una Tier 2 Que no van a poder defender aquí Le va a complicar a los chicos En la parte de abajo Mira hasta donde se mete Adriano Hasta el triángulo de farm Llega Kingao y ojo que tiene el ulti Tiene que cuidarse también Kotaro lo matan también a Adriano Se muere ese Triumph Protector Sigue rebotando aquí Un de nuevo hacia atrás Kotaro y lo van a matar al Visax Posiblemente Sladin intenta ayudar Sin Mr.K por parte de Duster Cuidado, Frost Blast Y Draken se va a morir Draken se muere Es un killing spree Para HFN du Brasil Diecisiete a nueve marcador Y van abajo Ojo que todavía el Doom Está guardando el ulti Creo que para la otra partida Pero vamos a ver si entonces Sebas aquí Mira, lo encuentras a Sebas No, cuidado, cuidado, cuidado Se vio la animación Lo está tanteando Sí, 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 lo está tanteando a Sebas Lo está tanteando Sebas quiere pelear ¡No! No, ya lo hicieron Ahí Sebas lo quiso Como se diría acá No, lo quiso madrugar al Doom Y mira lo que hace HFN Saludito y te vas a morir Lo agarraron Le fue al vivo ahí No, ya me vio hermano Y no te has perdido Le pone Are you lost? Al final Te van a llevar el kill Sobre Budota Se va a morir Aquí no tiene Overground Ya lo utilizó previamente Y... ¿Se va a ir? No, ahí está Creando bastante... De cierta manera Un pequeño espacio Para Spar Carry Pero parece que Draken Ya no le va a contar Uy, mira El Lich soleando Al Lich, eh El Lich solito Solito El Lich Prácticamente lo dejó con 10% de vida Y abajo Kotaro en problemas Porque el Doom está cerca Va a un extrae, le mete ese Doom ¡No! Control sobre Kotaro Vamos a ver si pueden hacer algo más También algunos se toman utilizados Watch Vocal Sebas tiene que retirarse Pero mira la Medusa La Medusa se va a morir aquí La Medusa muere El Monito sigue peleando De nuevo hacia atrás Slady también se muere Un stop-up Para HFM Tres bajos por parte de los chicos de Tempest Y ahí está la escuadra brasileña Por ahí que tenga, etcétera O sea, que le cueste menos la habilidad Porque spamea constantemente el static round También para tener el Overload Entonces Por ahí le cuesta bastante Y ahorita puertas de un próximo Rochán En dos minutos Los chicos de Tempest Intentan buscar una pelea, eh Vamos a ver si le sale bien esta pelea Porque le daría al menos ese boost de energía A los chicos para que puedan Todavía pelear por esta primera partida Y de nuevo ahora Duster peleando Y lo van a matar al Doom Tremendo Focus No tiene Vival De nuevo hacia atrás Duster La agarra a la Medusa Y mira la Medusa se queda sin nada Medusita al final sigue peleando Vamos a ver si funciona o no Ahí está el escudo sobre Taviño Aguanta demasiado Y Kotaro Te quedó sin mana Tiene que retroceder de aquí Sí, el Stone Gaze Squashbuckle utilizado Tienen que defender a Kotaro De nuevo hacia atrás Otro golpe más Kotaro ya no tiene nada Kotaro ya no hay mana Se va a morir Kotaro Un golpe más Y mira Adriano Squashbuckle de nuevo Se muere Kotaro Ya está, murió la Medusa La pieza clave de los chicos de Tempest También se mueren los dos Los chicos de Wolf Se muere también aquí Slady Por parte de los chicos de Tempest Nuevamente aquí Los chicos de Brasil Y de nuevo Se lleve otra victoria De la Team Pai Así que Vamos a ver por ahora a Sebas Ya lo utilizaste a Sebas Lo mataste No puede hacer nada Ni la BKB No, muy buena iniciación Sobre todo el scouting de HFM Para ver bien Y aquí lo van a matar también Slady Uno a uno cayendo Los chicos de Tempest Kotaro tiene que retirarse Se mea la gema Sí, sigue el beatmaster Ahí está Lo van a ver a Kotaro Kotaro quiere sobrevivir Cuidado Llega también Chepeng Activa la BKB Con todo Lo frenan No Overground para frenar Primar rota amiga Kotaro le hacen tremendo focus A Kotaro lo vas a matar Le queda poco mana Kotaro activa la manta Dice yo me voy de aquí No puedo pelear tranquilo Sebas ya Mien se quedó sin mana Mira, no tiene mana El Sword Spirit Hacia atrás nada más Y ahora Slady llama la atención de Tavo Y aquí Slady le podría estar costando la vida Slady ya no tiene nada para pelear Continúa el juego en control Para los chicos de Wall Team Ya que no están metidos ahí en el triángulo Y ahora están metidos en el triángulo Que se encuentra con este triple protector Lo van a matar No hay vaiva Cuidado también Tiene cuidado que el doctor es muy buena También aquí por parte del Sword Spirit En conjunto con sus compañeros Si lo pueden matar a Sebas Sebas se va a morir Sebas se escapa con lo poco de mana que le queda Es un 3 bajo en parte de los chicos de Brasil Y ahora Kingouta va a morir Echefen contra todos Uy, uy, uy Kotaro con un doble kill Y esto puede ser bueno para los chicos de Tempest Se van a llevar una Team White Lo esperan aquí Entonces a Echefen Y lo van a matar Es un Team White al parecer Si, Kotaro termina llevándose un triple kill Y Team White a favor de los chicos de Tempest Se metieron demasiado los chicos de Wall Team Que al final le cuesta muy caro Tiene Gleipnir Tiene BKB Tiene Skadi Ecosabre Así que vamos a ver Que la próxima pelea Va a estar interesante Aunque no habría falta Para mi pelea en Proposhank Y ahí está Duster aguantando Slavin también se puede estar muriendo Soltó el ulti Soltó el ulti Soltó el ulti Así que al final Soltó el ulti Cuidado por ahora Va a un restry Katiu Al final Gleipnir también para atrapar Tiene BKB Swashbuckle Sobrevive apenas Katiu Y llega de nuevo El monito saltando Le puede costar caro Ahí va por parte de Lich Ojo que el Tiny también tiene buyback Vamos a ver de nuevo Se siguen peleando por aquí los muchachos Y sí Lo van a encontrar aquí a los familiares 100 de oro Vale, vale 29, 19 Y están bajo los efectos del smoke Ahora los chicos de Wolfing Así que Tú haces smoke primero Yo te la devuelvo Slavin tratando de romper el smoke Entrando en high ground Y Kotaro ya lo vio Cuidado También viene la BKB Otro golpe más Slavin se va a morir Y cuidado que Kotaro tiene que activar la BKB No Slavin sobrevive Lo agatas también ahí Buena por parte de Katiu Y HFN necesita apoyo Kotaro tiene que retirarse también Se le va la duración de la BKB Y lo agarra a Sebas Lo agarraron Y lo dummearon a Sebas Primal Road El Doom Y llega con todo también aquí Adriano Para hacerle focus a Kotaro Sí, se ha pagado Sebas Se ha pagado también Katiu Y va a pagar también aquí el Doom Y cuidado que le tienen que hacer focus a esta medusa No, falta daño señores Llega Sebas Acá está todo el mana Quiere matar al monito Sebas Sebas Se quedó sin mana No te creo Logra matar Logra matar entonces a este monito Y Sebas dice Apóyame por favor Se va a morir Son 110 segundos abajo Y ahora lo van a matar a Taviño Peleando con Slavin Vamos a ver de nuevo Slavin Intentando molestar Solo Assumption por parte de Draken Kingao se lleva un double kill Vaiva por parte del Fangolier Y ahora no tiene Vaiva Katiu Mira Tavo jugando con la sombra Se echa Echa para Nechi No creo Hice el yoga bonito Se va a Taviño No, no Slavin señores Está agarrando a Tavo Uy, uy, uy Y ahí vemos también que Sebas se va sobre Echefeng Echefeng al final logra pelear Recibe el apoyo de Kingao Que a su vez también había hecho un buyback Y vemos ahí que se llevan un well kick Cuidado Adriano Hizo buyback Bien ahí Kotaro Oh my god Adriano Hizo buyback 115 segundos abajo Tiene Lincens Y desde atrás Draken también apoyando Nos suelta el Raid Ahí está Slavin Mira la potenciación Lo sacaron para atrás a Taviño Overground muy buena Se muere Tavo Se muere Tavo No, tiene buyback Tiene buyback el amigo Tavo 80 segundos abajo Vamos a ver que por ahora Adriano se va a la backlane Pero será efectivo Al final solamente sobre Kotaro Que tiene Legends of Immortal Así que por su parte Kotaro dice Bueno, que vengan por mí No hay ningún problema Sebas activó la BKB Se mete con todo este Storm Spirit Van hacia la parte de abajo Kotaro dice Máteme de una vez para tener todo cool Y lo van a matar también Adriano Adriano no se puede estar muriendo Sigue, le metieron el Doom también a Sebas Sebas se va a morir, no tiene buyback Sigue peleando entonces con Kotaro Adriano no tiene buyback Adriano, no me digas que escapa No me digas que escapa Se salvó Adriano con nada de vida Oh my god Y ahora Kotaro sigue peleando Lo puede matar a Alvisa El HFN está que se encarga de la backlane HFN que sigue peleando Lo quiere matar a Alvisa El slow es demasiado HFN se va a morir Tiene buyback de nuevo Sigue peleando hacia atrás Taviño intenta hacer lo suyo Y se va a morir Taviño Mira Katy un golpe más Triple kill para Kotaro Nadine haciendo las jugaditas hacia atrás Mandando a este pangolier Que activa el roll up Y ahora dura 2.75 segundos Y ahora para atrás Dice yo me retiro hermano No hay ningún problema La Dusa tiene Divine Sí, cuidado que la Dusa ahí Tiene este Divine of Rapier Vamos a ver de nuevo Kotaro Mira, destruyendo a los enemigos Y ahí está Se va a morir el monito Ya no hay buyback para el monito Se va a morir entonces el Monkey King Y van a presionar con todo GG, lanza Taviño Y ahí está Tempest se lleva esta primera partida Mi Hog Siendo pacientes Y esperando los errores de World Sí, muy buen juego por parte de Tempest ¿No?